En la calle Y me dicen los muchachos que le caigo a toda mecha Porque el vato que la sigue es un chavo muy borracho Como yo no tengo coche pa' pasearla por las calles Voy a ver si me echa un lazo Me consigo una chaqueta que me tape el espinazo Le presumo unos billetes para ver si le echan brazo Conseguí una guitarrita chiquitita y re bonita Para echarnos una rola Porque yo no tengo radio mucho menos grabadora Cantaremos algo nuevo cual si fuera sinfonora La conchita tiene fama desechada destrampada Pero a mi me vale gorro Lo canico se lo quito Ay me voy poco a poquito Que la cosa sea calmada Para que salga mi moto Si me voy pa'l otro lado Me la llevo de bracera Ay la paso de mojada Nos pasamos por el bravo a la unión americana Y de hecho hasta Chicago nos iremos de volada Mi結果 me va'l otro lado Vivo de bracera toim sy media Y de hecho hasta Chicago nos iremos de volada Integ performer Funhta maravia Museu Ed tak